Ya estamos aquí en Radio Mundo Animal, qué bueno que estás con nosotros acompañándonos este sábado increíble, me encanta el mes de abril por todo lo que trae en él, desde la cuestión de la primavera, el buen clima, el festejo del Día del Niño, y bueno. Tu cumpleaños. Mi cumpleaños, yo quería decirlo, pero ya que lo dijo la doctora, pues ni modo, no se olviden, me chete de abril. El cumple de tu hija también. El cumple de mi hija que ya fue. Es muy especial. Sí, es un mes, no, y tengo cumpleaños de, para aventar para arriba, ay, por cierto, alguien me dijo, ah, quiero mandar, antes, qué bueno que tú, es una locura, ya saben que mi cabeza es una locura, déjenme saludar muy, muy, muy cariñosamente a todos mis compañeros del Zoológico Guadalajara, me van a matar, siempre me dicen, me manda saludos, oye, no saludas, oye, bueno, pues le mando saludos a todos mis compañeros del Zoológico Guadalajara, desde los de comercialización, los de aseo, los de ariatea, los de la técnica, los de mantenimiento, los de seguridad, los de seguridad siempre me dicen cuando me voy al radio, nos manda saludos, sí, al área educativa, al área administrativa, a quién más, pues a todas las personas que trabajan en el Zoológico Guadalajara, y también quiero saludar muchísimo a Citlali, Citlali que es nuestra recepcionista de fines de semana y que siempre nos escucha, así que saludos a todos ellos, y también a ti te mando saludar, que bueno que estás con nosotros, y hoy es sábado, padrísimo, de mascotas, ¿cómo nos gusta este programa de bailar online? Así es, y más porque hoy curiosamente ya bajó un poquito el calor, amanecimos nubladitos, ya refrescó un poquito, quizá llueva, quizá, yo creo que. Yo prefiero que no llueva, ¿eh? Sí, yo tampoco. Yo prefiero que no llueva porque luego llueve y se sube, a todos dicen, ¿verdad? Y luego sube el vapor, sí. Sí, 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 luego el vapor y se siente como en la selva. Que llueva ya, en serio, desde toda la temporada, que empiece el temporal, pero nomás así como calentar motor es mejor, ¿no? Así es. Y quiero saludar nada más y nada menos, así como tengo mi equipo de trabajo allá en el Zoológico Guadalajara, que son todos mis compañeros, aquí también tengo un equipo maravilloso que ayuda a que este programa vaya directamente hasta tus oídos y hasta tus ojos a través de www.radiomujer.com.mx y a través de 1040 de AM Radio Mujer. Y no podría ser posible este programa sin nuestro queridísimo capitán allá en controles, Toño Orejel, que levanta su pulgar de me gusta, y María, que está en los teléfonos. ¿Qué teléfonos tenemos, Alain? Así es, tenemos dos líneas para que se comuniquen y nos digan sus pensamientos, sus comentarios, sugerencias. Hoy tenemos tema. Hoy sí, hoy tenemos tema y como siempre con el rating más alto, ahora sí que ya es de cabecera. Nuestra rockstar. Para que se pongan listos porque está con nosotros la doctora Laura Delgadillo y ya saben que si quieren comunicarse con nosotros es a los teléfonos 3122-1190 o al 3647-1883. Y nuestro WhatsApp o el ¿qué pasó? Así es, al 333-822-3208, aquí voy a estar atendiendo y checando sus WhatsApps para cualquier duda. Y nada más y nada menos que en las imágenes y en www.radiomujer.com.mx se encuentra Alejandro, que le mandamos saludos. Y en este micrófono, pues ya lo escucharon, Alain Gómez está acompañándonos esta mañana. Ya me dijo pulgar porque ya me sé con uno, así cuando ya lo tengo, ya no se me escapa. Y bueno, yo soy feliz como una lombriz cada vez que me acompaña mi amiga, mi médico de cabecera, una chava que trabaja muchísimo y sobre todo trabaja para que tus mascotas estén siempre felices. Siempre hay cosas raras en su veterinaria, me encanta ir, yo tenía la idea de que iba a ser veterinario y siempre me gusta ir a las veterinarias. Pero en las veterinarias, señor Dox, es una locura. O sea, cerdos, serpientes, erizos, erizos de tierra. El otro día que subiste en un aguacán. Un cuervo. Un cuervo, o sea, pero había otro animal que subiste en tus redes, en tu... ¿El camaleón? El camaleón, yo sabía que había un... que me encantan los camaleones. Entonces, cada vez que veo la página de la doctora Laura Delgadillo, que es clínica veterinaria, señor Dox, yo digo, quiero ir ahorita a ver al camaleón. Yo sería feliz así, ahora lleva al camaleón, ahora traete a la serpiente, ahora saca al cerdo. O sea, ¿tú habías visto eso en una veterinaria? No, y menos, menos así como que atienda tantos casos de animales tan variados, ¿no? Sí, no, y luego, doctora, ahí sí cuando subes cosas así como, y entonces le curamos el ojo, y saca el ojo ahí, pero está padre, porque así sabes que todo lo que puede hacer la veterinaria, señor Dox, que está allá en Aurelio L. Gallardo, y que también mandamos saludar a todo el equipo de la doctora Laura Delgadillo, que trabajan, bueno, incansablemente. Ahorita que fui por ella, estaba lleno de la veterinaria. Sí, sí. Saludos a Mariana, a... A Stacy, a Jackie, a Angie, a Brito, a Ramiro, a Fabiola, a... ¿Quién me falta? Bueno, los que nos falten también les mandamos saludar. Sí. Y hoy es un programa... Hoy es un programa muy importante. Abre bien los oídos. Toma nota, porque esto es un programa que puede salvarle la vida a tu mascota, y si no lo sabías, pues hoy lo vas a conocer. Vamos a hablar del golpe de calor. ¿Qué es esto de golpe de calor que nosotros a veces, bueno, la mayoría de las veces es nuestra culpa que suceda este golpe de calor por no saber? De hecho, casi el 100% de las veces es culpa del propietario. Sí. Generalmente es descuido, que no tenemos previsto que donde ponemos a nuestra mascota va a ser un lugar que se caliente demasiado, o que lo vamos a ejercitar en una hora del día en que no es la adecuada, y bueno, pues esa mascota no va a resistir, pues, la temperatura corporal que va a alcanzar por estar en ese lugar o por ejercitar en esa hora. Entonces, lo que sucede aquí es que la temperatura del cuerpo se eleva a niveles que son peligrosos, y se pueden morir. De hecho, muchos se mueren de eso. Los perros, si no me equivoco, que son en este caso la mayoría de los problemas, ¿tienen la temperatura más alta? Sí, normalmente, en condiciones normales, la temperatura de un perro y de un gato es más elevada que la nuestra. Sí, nosotros, nuestra temperatura normal es 37, 37 y medio. En el caso de los perros es de 38 y medio a 39, igual los gatos. Entonces, ¿subiría más rápido? Todavía más de la temperatura de ellos a que llega un golpe de calor, pues, ya para cuando están en 40, 41, pues, están con un golpe de calor. Sí, pues, está más el kit. Sí. Ahora, hay que tomar en cuenta que la mayoría de las veces tiene que ver con el coche. Sí, o sea, la gran mayoría de las veces es que salimos en el coche con nuestra mascota, se nos hace fácil que nos vamos a bajar a algún mandado. No nos tardamos. Ajá, creemos que al no tardarnos no va a pasar nada. Y bueno, aunque lo dejemos en la sombra, esto es bien importante, aunque lo dejemos debajo de un árbol, el carro se alcanza a calentar y alcanza a temperaturas muy elevadas. Peor aún si lo dejamos en el sol. Claro. Pero sí, aún en la sombra se calienta mucho. Entonces, aquí el consejo, pues, es no dejar a nuestra mascota dentro del coche, aunque le bajemos un poquito a los vidrios. Yo creo que no debes dejar tu mascota en el coche, en principio por esto del golpe de calor, pero imagínate también con los niveles de robo que hay. De delincuencia. Se roban tu carro, se llevan a tu, o sea, aparte que se roban tu carro. Se llevan a tu perro, o tu gato. O sea, imagínate que doble dolor, o sea, no tienes carro y además si va la mascota ahí. Así es. No, no, y hay gente que aparte deja al bebé, o sea, imagínese. O sea, ningún ser vivo debe dejarse adentro del carro, resumiendo, en resumidas cuentas. No, y si tienes la suerte de que no te lo roben, luego cuando llegues vas a ver una multitud ahí al lado de tu coche esperando para dar tu regaño porque dejaste un ser vivo ahí adentro. Así es. Claro. Sí, no, esto es algo de estar conscientes y responsables, ¿no? Ahorita vamos a hablar más del golpe de calor. Vamos a darles las líneas telefónicas al line. Así es. Recuerden que hoy hay… ¿Cuatro costales? Ya saben que siempre que viene nuestra querida doctora Laura Delgadillo hay esta rifa de cuatro costales de alimento Diamond, alimento premium para tu mascota. Y recuerda que si quieres participar por ellos solo tienes que llamarnos a los teléfonos 3122-1190 o al 3647-1883. Y si no también, pues me mandas un WhatsApp al 333-822-3208. Y tenemos nuestra página de Facebook que es Programa Radio Mundo Animal en donde nos puedes mandar vía inbox tu mensaje de que quieres participar y sobre todo en qué tipo de costal quieres participar. Si es adulto, cachorro o gato. Y con los datos completos, ¿eh? Claro. Porque luego a veces nos confundimos nosotros con el nombre de que tienen un nombre como estrellita en Facebook. Pero pues no es un nombre real. Entonces, acuérdense que cuando vayan a recogerlos y resultan ganadores, pues tienen que presentar una copia de identificación oficial. Y para cuando nos escriban en el WhatsApp también recuerden, hola, soy Juan Quiroga y bla, bla, bla. Porque a la hora de que aparece tu mensaje solo aparece el número telefónico, no aparece tu nombre. Entonces, no sabemos, no podemos dar un regalo por el número del teléfono, sino que tenemos que darlo con el nombre de la persona del número del teléfono. Vamos a un corte y regresamos a Radio Mundo Animal. Estamos aquí de regreso en Radio Mundo Animal. Muchas llamadas, muchas dudas. Tenemos una, no es el tema, pero díselas. Sí, así es. La señora Esperanza Pérez nos pregunta que tiene un perro salchicha de 8 años, pero que le hacen falta los dos dientes frontales. Pregunta que si se le pueden implantar, doctora. Normalmente no se hace, aquí habría que ver las condiciones en las que tiene su boca y su hueso, en el caso de, no sé si se llama superiores o inferiores, si se llama axilar o mandibular, pero habría que ver las condiciones de su hueso. Pero nosotros no lo hacemos, en todo caso si se hace, sería con un especialista en odontología veterinaria que está en la Ciudad de México, pero pues tiene que haber muchas condiciones especiales para que se pudiera llegar a hacer. No les sirven prácticamente de mucho los incisivos a los perros ni a los gatos. Generalmente utilizan mucho más sus caninos y sus molares. Entonces, si no los tiene, generalmente no pasa nada. Lo puede vivir sin ellos, sin problemas. Muy bien. Y bueno, ya sería, en todo caso, si está interesada, pues a lo mejor checar con esta persona, o sea, remitirla con este doctor allá en la Ciudad de México. Muy bien. Sí, es mucho la insistencia. Bueno, el día de hoy estamos hablando de lo que es el golpe de calor. Este evento que sucede cuando nosotros, generalmente pasa eso, cuando nosotros dejamos a nuestro perro encerrado, en el carro, o con el vidrio muy bajito, en el carro, en esta época de calor. Que yo también creo que puede pasar, al contrario, el golpe de frío, porque también el carro se enfría mucho cuando es época de frío, pero eso ya lo hablaremos después. Y también otro golpe de calor es aquel que le da a los perros cuando los sacamos al mediodía. Así es. Entre las doce y las cuatro de la tarde. O sea, las horas de mucho sol. No puede sacar a tu perro. Y sobre todo si tu perro es un perro braquicéfalo, se llaman, que son los chatitos. Ah, es cierto. Y todos los que son chatitos, bulldog, bulldog inglés y francés, pugs, boxers. ¿Charpeis? No, los charpeis. Eh, charpeis, pudiera ser, pero más bien los que son de carita chata, que son cara aplanada. Shih Tzu, por ejemplo. Entonces, todos esos perritos tienen una, por la anatomía de su cara y sus vías respiratorias, no ventilan adecuadamente, no respiran adecuadamente. Tienen un cotito el puente, ¿no? Así es. Y tienden a tener muy largo el paladar blando, que es un problema que a veces les bloquea un poco lo que es la entrada a la tráquea. Y entonces, cuando jadean mucho, los perros para enfriarse tienen que jadear. Si ellos no sudan, entonces ellos para enfriarse tienen que jadear. Y es para eliminar el calor, el excedente de calor. En el caso de estos perros, si jadean mucho, luego se les edematiza o se les inflama la parte del aurofaringe y entonces, pues ahí viene el problema, porque no pueden respirar adecuadamente y se mueren. Entonces, tenemos que tener mucho. O sea, se les inflama, no entra el aire y por falta de aire. Se asfixian. Ay, pobrecito. Entonces, digo, entre otras cosas. Pero el golpe de calor per se, bueno, le puede dar a cualquier perro. No necesitan ser esos perros, pero esos son los más predispuestos. Le puede dar a cualquier animal. De hecho, hemos visto golpe de calor en conejos, en cuyos, en cualquier animal. Hasta el mundo, imagínate. Sí, sí, en los humanos también sucede. Entonces, aquí, bueno, varias cosas que tenemos que pensar. Es que el golpe de calor es una condición grave, es una urgencia médica y tenemos que atender a nuestra mascota de inmediato. Tenemos que acudir al veterinario de inmediato, ir enfriando a nuestra mascota. Perdón que te interrumpa, Doc, pero ¿cómo sabemos que nuestro perro tiene golpe de calor? O sea, generalmente, pues está jadeando mucho. O sea, es exagerado lo que está jadeando. Tienden, cuando ya está avanzado el problema, pues tienden a estar tirados. Pueden incluso llegar a convulsionar. Ay, pobre. Están tirados y a veces pierden el conocimiento, llegan en shock. Entonces, pues sobre todo, sobre todo el que está jadeando mucho, mucho, muy desesperados, pues es lo que más notamos. Y si los tocamos, si los tocamos, ajá, la saliva está muy seca. Ah, seca. Sí, o sea, casi no hay saliva, está muy reseca. Y si los tocamos, pues los sentimos muy, muy, muy calientes. Sí, si tocamos su barriga, los sentimos muy calientes. Generalmente, las pupilas tienden a dilatarse. O sea, abrirse. Ajá. Entonces, bueno, pues todo eso son signos de que nuestro perro está muy mal, ¿sí? Para la gente que acudió, por ejemplo, a los eventos que de repente se organizan como el perrotón. Ajá, claro. Siempre hay un stock de veterinarios que estamos ahí para, precisamente para los golpes de calor, sobre todo. ¿Esto puede ser también cuando lo sometes a una carrera o algo le puede dar golpes? Sí, exacto, con ejercicio al que no está acostumbrado el perro también, ¿sí? Sí, esto de que de repente la gente dice, ay, hoy me voy a levantar a la vía recreativa y me voy a llevar al perro, que nunca saco, a correr cinco kilómetros a la vía recreativa, ¿no? Para empezar a las diez, digo. A las diez de la mañana. Digo, para. Que ya para cuando regreses ya es la una de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de actividades y cosas así que no son las adecuadas. Con la vía recreativa hay que tener mucho cuidado en esta época del año. No sacar a nuestro perro al mediodía, el pavimento se calienta muchísimo. Más que otros pisos. Y no nada más son golpes de calor, sino quemaduras también en sus patas. Si vemos en esta época del año muchas quemaduras en patas, porque la gente saca a su perro a pasear, a algo que debería de ser una recreación placentera, una satisfacción para tu perro, se convierte en una tortura porque los haces caminar sobre el pavimento caliente. Entonces, ¿cómo sabemos que tiene quemadas las patas? Porque nosotros vamos. Se les hacen ampollas y se les cae el pellejito del cojinete. Del cojinete. Sí, entonces se les ulceran los cojinetes por completo. Entonces, si es una quemadura a veces hasta de tercer grado. Así como cuando tú te quemas en la estufa y que se te hace la ampolla y todo. Pero si un, claro, yo por ejemplo, tengo mucho contacto con mis perros, pero hay gente que no tiene, o sea, pueden pasar días y no se dan cuenta. Sí, ahora generalmente pues cojean porque les duele, no pueden apoyar. Entonces, sí, pero hay que tener mucho, mucho cuidado con esta temporada de calor, con esas dos cosas. Una, no hacerlos caminar sobre cosas calientes, como si nosotros saliéramos descalzo a esa hora. Quiero ver quién aguanta caminar descalzo en el pavimento a esa hora. Igual los perros, ¿no? Sí, sí es cierto, sus cojinetes son más gruesos que la piel de nuestros pies, pero de todos modos les quema. Y el golpe de calor. Entonces, el golpe de calor puede causar situaciones tan graves, bueno, obviamente como la muerte, porque les causa inflamaciones adentro de sus vasos sanguíneos, les causa destrucción de sus glóbulos rojos, les causa edema en su cerebro, les causa muchísimas cosas. Entonces, causa daños muy, muy severos que los lleva a la muerte si no se atienden adecuadamente. Y bueno, ¿qué hay que hacer para atenderlos? Pues lo ideal es llevarlo al veterinario, pero puedes ir haciendo cosas antes de llegar. Muy bien, ahorita nos vas a contar qué cosas podemos hacer y sobre todo luego nos vas a decir qué es lo que no debemos de hacer para evitar que nuestro perro llegue a un golpe de calor. Y bueno, tenemos dos líneas telefónicas online. Así es, todavía pueden comunicarse con nosotros, todavía queda harto programa para que participen. Recuerden que nos tienen que decir para qué costal desean participar, su nombre completo y su teléfono, y comunicarse con nosotros al 3122-1190 o al 3647-1883, sino también por un WhatsApp al 333-822-3208. Y tenemos nuestra página de Facebook, programa Radio Mundo Animal, ahí también nos puedes decir o escribir para participar. Ahorita lo estamos checando aquí para ver si, digo, recuerda que nos tienes que decir tu nombre y todo el, al tipo de croqueta que quieres participar. Perdón, estoy, no lo voy a ver porque si no me distraigo. Nos escribes en inbox y nos dices qué tipo de costal quieres y tu nombre completo y así estás participando para que al final del programa le elijamos cuatro personas que se lleven estos cuatro costales, dos para adulto, uno para gato y uno para cachorro de alimentos Diamond, alimentos premium para tu mascota. Y tenemos algunos saludos o algo en WhatsApp. No, hasta ahorita está tranquilo. Yo creo que la acción está en los teléfonos por ahorita, pero igual con el paso del programa ya va a haber más mensajes. Muy bien. Recuerden que la doctora Laura Delgadillo de la clínica veterinaria Senior Docs está aquí para contestarles sus dudas, sus inquietudes, aunque no sea del tema, aprovechenla, aprovechenla, está aquí y nos puede sacar de apuros si no estamos seguros de algo. También te puede decir los servicios que da la clínica veterinaria Senior Docs para que tú los contemples y si alguna vez necesitas algo, bueno, pues ahí está la clínica que es muy completa, cada día se va especializando más en varias cosas y sobre todo la gente que tiene animales exóticos. Sí, ahora sí que cualquier animal, o sea, sin miedo porque la doctora Laura ya está acostumbrada ahí. Oye Doc, ¿has visto algún pez? No, peces sí no atendemos. ¿No va? No, que no atendemos. Ah, o sea, yo decía, no, es que al rato voy a ver ahí un tiburón saliendo de la veterinaria. Un peje lagarto. Un peje lagarto o algo así. Dos peces, ¿no? No, pero invertebrados sí. O sea, todos los, ¿no? Vamos a ver tarántulas, por ejemplo. Eso. Fíjense, ¿eh? Para que sepan, ahí está, si alguien tiene una tarántula, que lo mejor es que no la tengan, pero si ya la tienen, ahí está la veterinaria señor Docs. Y si la quieren, pues se la pueden comprar a Tarántulas de México. Claro, a nuestro amigo Rodrigo Orozco, que él. Para que no compren animales depredados. Estos son animales 100% criados en cautiverio. Y están controlados, y están cuidados. Y Rodrigo te da toda la asesoría, pero bueno, ya estamos ahí. Y bueno, vamos a ir a un corte. Regresamos rapidísimo a Radio Mundo Animal. No te vayas. Nuestros teléfonos, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y nuestro, ¿qué pasó? O WhatsApp. Es 33, 38, 22, 32, 08. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos aquí recibiendo muchas llamadas y muchos WhatsApps y muchas cosas. Gracias a todos los que están marcando el 31, 22, 11, 90. Y el 36, 47, 18, 83, nuestras líneas telefónicas. Ahí está María contestándola. Ya nada más le indicas a qué tipo de costal quieres, en qué tipo de costal quieres participar. Y en el WhatsApp, 33, 38, 22, 32, 08. Está online también contestando tus llamadas. Reina Rocío se apunta para el de adulto, al igual que Manuel Estrada, Eva Ramírez, María Blanca Rincón, Patricia Márquez Aldegato, Magaly de León, adulto, Luis Armando Garibay, adulto, Norma Ramos, adulto, y Luz Elena Dueñas. También se participa para el de adulto. Y tú tienes allá los WhatsApps, por favor. Sí, así es. Gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros, como Amparo Pérez, Aida Flores Díaz, Yolanda Horta y Margarita Campos, que participan todos para el costal de perro adulto. Y aquí una preguntita rápida de Verónica y Casa, que nos pregunta acerca de su gato. Dice que todas las mañanas vomita pura agua, pero que le da después de comer y ya vomita el alimento seco y no vuelve a vomitar hasta el día siguiente. ¿Qué podría tener? Bueno, pueden ser varias cosas. Aquí se tiene que revisar al gatito y pues empezar por cosas sencillas, como checar si no tiene parásitos. Pero igual pueden ser también bolas de pelo. Se puede también suministrar algún gel que ayude a desbaratar bolas de pelo para ver si eso ayuda a que no vomita. Que normalmente tienes que hacerlo, ¿verdad, Lau? Sí, de hecho es lo ideal. Que aunque sean gatos de pelo corto, hay que tomar en cuenta que todos los gatos, pelo corto o pelo largo, se acicalan, se limpian y se tragan los pelos. Y esos pelos pueden causar que las paredes del intestino, se adhieren a las paredes del intestino y hacen que la luz intestinal, o sea, el espacio, el huequito del intestino sea más pequeño. Y eso a veces hace que de repente regurgiten o vomiten. Entonces, bueno, hay que checar que no sea eso, hay que checar que no sea parásitos, que son las dos cosas más sencillas. Y ya si no, pues a lo mejor ya buscar cosas un poquito más extraordinarias, pero tienen que hacer diagnóstico, pues. Igual que, fíjate, acá hay otras preguntas. Dice Gloria Córdoba, le salió una alergia por un suetercito que le pusieron de estambre tejido a su perro. Se le cayó todo el pelo y pregunta que qué pasó. Bueno, nada más para terminar con el otro caso, quería nada más comentar que también puede ser alguna intolerancia al alimento y que le esté causando una gastritis, es otra de las cosas comunes. Entonces, por esa razón, por eso es que hay que ir al veterinario para que primero se revise al animalito. Y en el caso del suetercito, de repente hay suetercitos que lo exponen a los animales que les quedan demasiado justos. Y a veces cuando les quedan demasiado justos, el roce que hay está tallando todo el tiempo la piel y el pelo y eso puede provocar la caída de pelo. No sé si sea el caso. Y además luego el tejido es acrílico. También puede ser que haya algún tipo de respuesta alérgica al componente, a los hilos del tejido. Entonces, bueno, pues ahí también sería de ver, o que sea otra causa. O sea, que también tenga alguna infección en la piel, algunas cosas, no sé, ácaros, cosas así, que puedan estar causando la pérdida de pelo. Y solamente coincidió que sucedió en las zonas de roce donde estaba el suetercito, ¿no? Entonces, también hay que llevarlo al veterinario. Muy bien. Leonor Castillo pregunta, ¿cuándo se usa la ampolleta, qué efecto tiene de duración? Ya lo habíamos comentado. Las ampolletas de antipulgas depende de la marca, pero la mayoría tiene como mínimo un efecto de un mes. Hay algunas que duran hasta tres meses. Existen ya también, de manera novedosa, hay tabletas para controlar pulgas y garrapatas. Algunas duran un mes, algunas duran tres meses. Hay collares nuevos, distintos a los que había antes, que ya traen compuestos diferentes, que son más tolerables para los perros, menos tóxicos, y que duran a veces, en algunos casos, dependiendo de la marca, hasta ocho meses. ¡Guau! Entonces, dependerá del producto que quieran, dependerá del animal que tenga, pues, el que más le convenga y más le ayude. Muy bien. Dice Gerardo Pineda, tengo un border collie que, y pregunta, ¿qué tan conveniente es rebajarle el pelo por el calor? Pues, aquí es más bien, depende de dónde viva tu perro. Si vive en un lugar fresco, pues, adentro de la casa, y está ventilado, o lo que sea, bueno, pues, puede que no necesite. Si está en un lugar más caluroso, pues, a lo mejor le conviene un poco, sí, tirarle el excedente de pelo, para que esté un poquito más fresco. Pero, pues, más que nada, sí, el ambiente en donde vivan, es que esté fresco, que esté confortable para ellos, así como para nosotros. Claro. Los perros se adaptan, ¿no? O sea, los greñudos se adaptan. Sí. Claro, si no lo tienes en condiciones extremas. Sí, definitivo. Aunque sí, sí te das cuenta cuando son perros muy peludos, que si los rapan, están más a gusto. Entonces, sí puede ayudarle. Muy bien. Y, doctora, ¿qué es este? Nos quedamos en lo que vamos a hacer si nuestro perro tiene un golpe de, o sea, ya llegamos, lo dejamos al carro, chihuahua, ya ni modo. Llegamos y vemos al perro jadeando y tenemos que ir a la veterinaria. ¿Qué tenemos que hacer del trayecto de donde estoy a la veterinaria para que mi perro no? Tratar de enfriar, este, por medios, primero, físicos al perro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, de preferencia, si nuestro carro tiene aire acondicionado, pues, prender el aire acondicionado y enfriarlo bastante. O sea, lo más frío que podamos ponerlo para que eso ayude a que vaya bajando un poco la temperatura de nuestro perro. Si tenemos manera de mojar algún trapo, o alguna toalla, o alguna cosa así, y ponerla sobre el cuerpo de nuestro perro para que también se enfríe con el aire acondicionado y también vaya enfriando el cuerpo de nuestro perro. ¿En alguna zona o en todo el cuerpo? En el cuerpo, en todo el cuerpo en general, sí, puede ser cerca de la barriga, puede ser, en las axilas, esas zonas, pero sí, puede ser en todo el cuerpo, el chiste es que se vaya enfriando, entonces, hay que tratarlo de enfriar por varios medios, no tiene que ser una enfriada muy radical, o sea, sí tenemos que ir bajándole la temperatura de manera gradual, y bueno, en lo que llegamos al veterinario para que sea atendido, generalmente lo que se tiene que hacer es que se tiene que canalizar, ponerle un suero en la vena, y a veces también utilizar medios químicos para bajar la temperatura, utilizamos antipiréticos, que son medicamentos para bajar la fiebre, y pues seguimos con los métodos físicos hasta que se normalice la temperatura. No hay que darle nosotros medicamento, ¿verdad? No, de preferencia no. Ay, dale el Tempra, porque para niños. Sí, tengan cuidado, porque muchos de esos son tóxicos, y entonces encima del golpe de calor, aparte lo estamos intoxicando. Entonces, si no es o no, nosotros, nada más por medios físicos, o sea, agua, aire acondicionado, ventilador, etcétera, ¿no? y ya, bueno, podemos utilizar los congelantes, esos que se usan, si tenemos a la mano, poner, envolver toallas en congelantes, perdón, congelantes en toallas, y ponerlos cerca de su cuerpo, también para que eso ayude a enfriarlos. No directo. No, no directo, porque están tan fríos que también pueden quemar la piel. No se vayan a confundir, no anticongelantes, no, no, las bolsitas que tienen como un gel que metemos al congelador. Sí, qué bueno que hiciste esa aclaración. O de eso podemos utilizar hielos, hielitos, meterlos en bolsa, y envueltos en una toalla también, si no tenemos congelantes podemos utilizar hielitos. Muy bien, Paola Sánchez Flores se anota para el de cachorro, Claudia Acevedo Hurtado manda a felicitar a la doctora. Gracias. Ana Berta Lepe se apunta en el de gatos, Citlaly Ornella Sarayza en el de adulto, y María Malvido en el de adulto a través de WhatsApp, que nuestro número de WhatsApp es el... 333-822-3208. Y nuestras líneas telefónicas fijas... 3122-1190 o 3647-1883. Recuerden que ahí está María que los va a atender muy amablemente, y recuerden decirle para qué costal desean participar, para los dos de adulto, o uno de gato o uno de cachorro. Y nadie en el programa Radio Mundo Animal, ¿verdad? No, hoy he estado... Unos abandonaron ahí... Es que ya la gente usa más el WhatsApp. Sí, es que es más fácil. Sí, es más directo. Tienes que abrir la página y todo. Exacto. ¿Y nos están dando sus nombres y todo? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, recuerda que está la doctora Laura Delgadillo de la veterinaria Señor Dox. Para cualquier duda que tengas, en este... regresando del corte, nos vas a decir, por favor, Laura, ¿cómo evitar esto? ¿O cómo... ¿O qué es lo que no debemos de hacer para que nuestro perro llegue a un golpe de calor? Habrá... Y también para mantener a un perro, por ejemplo, si por algo nuestro perro vive fuera de la casa, porque viviendo dentro de la casa él busca dónde refrescarse, su rinconcito y todo esto. Pero si por cualquier cosa vive en el jardín, voy a decir en el jardín. Nada más. ¿En la azotea? No, en la azotea. Porque no deberían de estar en la azotea. Yo digo, un jardín, ¿qué debemos, cómo debemos de acondicionar ese jardín para que nuestro perro no tenga este golpe de calor? Porque también, este, si lo dejamos allá afuera sin techito ni nada, bueno, pues puede pasar muchísimas cosas. De nuevo, nuestras líneas telefónicas, por favor. Así es, recuerden comunicarse con nosotros al 3122-1190 o al 3647-1883. ¿Y en WhatsApp? 333-822-3208 y ahí también voy a estar atendiéndolos para cualquier duda o comentario. Doctora, también tenemos perritos en adopción, regresando nos dices cómo y los teléfonos de la clínica veterinaria, señor Dox, por favor. Son 3616-9726, y 3342-3239. Muy bien, esos son los teléfonos directos de la clínica veterinaria, señor Dox. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ya estamos aquí de regreso. Fíjense que el otro día me puse ahí a navegar, a navegar en el internet y en el YouTube y me encontré los programas. Si quieres escuchar algún programa de nuevo, pues entras a Radio Mujer en YouTube y te vas así como al mundo animal y ahí aparecemos todos, ahí está la doctora, hay muchos, 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 desde hasta otros muy nuevecitos. Y preguntas, preguntas, preguntas. Angélica Villa nos dice que un lugar para esterilizar. Mira, hay una campaña, ahorita me la acaba de pasar la doctora Laura Delgadillo, que es, ups, espérenme tantito. Es que están como en cuatro fotos diferentes. Ah, ok. Son dependiendo de la zona de la ciudad donde viva. este calle Mitla 386, espérenme, déjenme entrar a la foto porque si no, no veo. Ahí les va. Ay, calle Mitla 386, Colonia Monumental, de lunes a viernes, de nueve de la mañana hasta las, de las nueve de la mañana los lunes y martes a viernes a las ocho y media. Luego, Avenida Reyes Heroles, 2920, esquina Isla Tori, no dice dónde es la colonia, horario de ocho a diez. Camellón de Chapultepec, esquina con vidrio, tampoco dice, explanada, dieciocho de marzo, quirófano, uy, no dicen los, pero bueno, está en la página de Alfaro, está en una página de, no es cierto, de Aristóteles, de la, sigan ustedes a Aristóteles. Del gobierno a la ciudad. Del gobierno a la ciudad. Exactamente. Ahí viene esta campaña de esterilización. A ver, doctora, es que no sé manejar tu teléfono. Luego dice Angélica Villa, ya te dijimos de la esterilización. Cachorro, Alexis Uriel, Blanca Pérez Almaguer de Cachorro, y déjenme ponerlos acá en su, es que tenemos muchas llamadas con esta doctora. José Valente Chabelín, José Gerardo Aguilar, Rogelo Aguilar Sánchez, Selene Yanaí Soto, y Elba Rubalcaba para perro adulto, y más preguntas doc. Isela Ramírez dice, una perra de 10 años está triste, no quiere salir, ¿le pasa algo? ¿Con quién puedo llevarlo? Sí, definitivamente si un perrito no quiere salir, sea la edad que sea, es que algo está sucediendo. Normalmente si es un perrito que está acostumbrado a salir y le gusta, y de repente no quiere, algo no anda bien. Entonces, el que tenga 10 años, bueno, pues contribuye más a la necesidad y urgencia de que la lleven a revisar a un veterinario, para que, pues vean que es exactamente lo que le está pasando. Muy probablemente a esta perrita ya le tengan que hacer análisis de laboratorio, porque pues muchas ocasiones, en muchas ocasiones cuando son animales, este, ya me muero, me veía el aire acondicionado, cuando son animalitos viejitos, es recomendable una vez al año hacerles estudios de laboratorio. Y habías dicho tú, doctora, que hay que estar checando a nuestros animales, por lo menos, sobre todo cuando son geriátricos, ¿te acuerdas cuando hablamos de los geriátricos? Así es, de 8 años en adelante, es recomendable una vez al año hacerles sus estudios de sangre. Por favor, así como pagan el predial, así como pagan el refrendo anual del carro, así hay que guardar un dinerito para, sobre todo si tenemos animales viejitos. Rita Aguilar, gatita no se deja tocar, pero la quiero operar, ¿cómo puedo agarrarla? Bueno, aquí es hacer trucos especiales, pero la más fácil pues es a lo mejor conseguirte una jaulita, si es que no tienes, y adentro de la jaulita poner alimento. Alimento ese que le más le guste. Ajá, que les guste mucho, por ejemplo, puede ser atún, atún en agua, y entonces pones un platito con alimento, que le llame mucho la atención, y en el momento que se mete a la jaula, se le cierra la puerta, y entonces pues ya te la llevas al veterinario. Va a tardar, los animales son muy abusados, se va a estar así como bueno, si entro, no entro, no entro, pero tienes que estar, mucha paciencia, estar ahí cerquita, para que puedas, este, atrapar a este animal, y lo puedas llevar. Doctora, cuéntanos, por favor, los animales que tienes en adopción. Sí, tenemos una cachorra de aproximadamente seis meses de edad, es una poodle, muy linda, esa perrita fue rescatada de una persona que la maltrataba, y entonces, bueno, está ahí, ya se vacunó, y se desparasitó, y bueno, está en adopción, es una perrita muy, muy linda. Tenemos además una perrita, cruza de pitbull, que estuvo en recuperación, porque tenía problemas en su piel, ahorita ya está completamente recuperada, ya ella sí ya está esterilizada y vacunada, de todo a todo, también es cachorra, debe tener unos ocho o nueve meses, que también está en adopción, y tenemos unos perritos que hayan pues estado publicando en la página, y que no han salido, uno es un perrito como de ocho años, del tamaño de un cocker, más o menos, es mestizo, es blanco con negro, muy simpático, muy lindo, ese perrito está también buscando hogar, está castrado, está vacunado, desparasitado, y una perrita que rescató también una persona de la calle, que estaba con una fractura en su patita, ella es una perra mediana, de pelo largo, parece, si la vemos, pareciera un golden retriever más o menos, más o menos chiquita, y ella ya está, se operó de su patita, ya está bien, ya camina bien, se esterilizó también, y se desvacuna y desparasitó, ella también busca hogar, entonces son cuatro perritos, una mediana, y este, dos medianas, y dos pequeños. Hay que tomar en cuenta que muchas veces es mejor adoptar a uno de estos animales, darles la oportunidad de tener un hogar, le estaba contando a la hora que un vecino tiene un perro de raza, que lo tiene muy bien cuidado, bien cepillado, y todo lo que tú quieras, pero aparte, y tiene dos niños pequeños, o sea, como para decir, ay no, los niños pequeños y los perros, ya no puedo con la casa. No se llevan y perfecto. Y este, adoptar una French que no tiene una patita detrás, pero es, tiene otra complicación, porque camina nada más en dos patas, las dos patas delanteras, es agradecida, es feliz, esa perrita, sale con el otro perro como si nada, juega con los niños como si nada, y esa familia le dio oportunidad, quizá un animal que nadie iba a querer por esta falta. Y les das, les das una oportunidad de vida y de vida digna, ¿no? Entonces eso es muy satisfactorio para uno y para ellos también. Sí, Y es el mejor perro que puedes tener, el adoptado. No, no sabes, es una alegría ese perrito, y ahí va con sus dos patitas, porque la otra como que no le quedó bien, la tercera no le quedó bien. La que sí tiene, pero que. Ajá, como que quedó muy estrechito de su, de su caderita, pero no hombre, patas, ¿para qué las quiero? Corre y está feliz como una lombriz, ese perrito de nuestros vecinos. Pues, doctora, rápidamente recomendaciones, porque ya se nos va el tiempo y hay muchas llamadas. pues, no tener a los perros o a los gatos o a nuestros mascotas en general expuestos a calores extremos, llámese en la casa o en el carro o en la calle, entonces hay que tenerlos, así como nos da calor a nosotros, les da calor a ellos, hay que un lugar, tenerlos en un lugar que sea confortable para nosotros, para que también sea confortable para ellos. Entonces, sí, buscar que estén en un lugar fresco, que tengan agua disponible, y, pues, evitar sacarlos a pasear en horas de mucho calor, y especialmente si tenemos un perrito chato. Sí. Muy bien. Pues, yo estaba viendo ahí, yo voy a sacar uno. Tenemos que sacar las, las llamadas, y que nos digan, por favor, usted, doctora, una nada más. Sí. Y tú también, Alain. Sería, bueno, este es el montoncito de los de gato. Ajá. Sería Patricia Márquez Ayala. Patricia Márquez Ayala, se lleva el paquete de gato. Para allá. El de cachorro, la ganadora es Paola Sánchez Flores. Paola Sánchez Flores, se lleva el de cachorro, y Gerardo Pineda, y Luis Armando Garibay Aguilar, se llevan, perdón, los de adulto. Hay que recoger estos paquete, estos costales, en Aurelio L. Gallardo, número 600, esquina Eulogio Parra, en la veterinaria Señor Dox, la colonia Ladrón de Guevara. Está en una esquina, está sumamente visible, tienen una semana para hacerlo, hay que llevar una copia de identificación, del ganador, si no puede recogerlo el ganador, puede recogerlo otra persona, pero hay que llevar esta copia, de identificación. Es Aurelio L. Gallardo, número 600, esquina Eulogio Parra, la colonia Ladrón de Guevara, en la veterinaria Señor Dox, que está abierta de lunes, a viernes, de 9 de la mañana, a 7 de la tarde, en horario corrido, y los sábados, de 10 a 5 de la tarde, también en horario corrido. ¿Ya pueden ir por ellos, Doc? ¿Este sábado? Ya pueden. Ya están ahí en la veterinaria Señor Dox, y si tienes alguna dura, dura, alguna duda, el teléfono es 36169726, y 33423239, para las personas, que ganaron su costal de alimento Diamond, alimento premium para tu mascota, hay que, tienen una semana nada más para recogerlo, si no, se lo damos a, a los animales que necesitan, eh, alimento en los albergues. Doctora, me dice de nuevo, ¿quiénes ganaron? Sí, de gato es Patricia Márquez Ayala, y para cachorro, Paola Sánchez Flores, y adulto, Luis Armando Garibay Aguilar, y Gerardo Pineda, son los ganadores, de esta mañana. Gracias a toda la gente, que participa entusiasta, siempre, cuando viene la doctora Laura Delgadillo, le agradecemos también a, a la clínica veterinaria, señor Docs, el patrocinio, y a los, y alimentos Diamond, alimento premium para tu mascota, gracias también a Toño Orejel, que estuvo en los controles, a María, que estuvo muy activa en los teléfonos, a Alex, allá en www.radomujer.com.mx, y a Alain, que estuvo, bueno, ¿qué tal? Pues sí, como siempre, cuando viene la doctora. Sí, ya nos concentramos. Gracias a todos los que participaron, y que nos llamaron el día de hoy, porque vean, si pudieran ver aquí, el, el bonche de, de llamadas que tenemos, nos darían hasta tres pruebas por semana, no, no se crean. Y además, esto es muy reconfortante, porque quiere decir que, hay muchísima gente, que está, interesada en sus mascotas, en el cuidado. Muy bueno. Así es. Así que, doctora Laura Delgadillo, de la veterinaria, señor Docs, muchísimas gracias, siempre es muy divertido tenerte aquí. Gracias a ustedes, y gracias a todos los que nos escuchan, y precisamente por ellos, se hace este programa. Yo te espero la próxima semana, en punto de las 12 del día, aquí en esta estación, Radio Mujer, el sexo sentido de la radio, con este programa que se llama, Radio Mundo Animal, que nos encantan los animales, y bueno. Y felicidad.